Música Con un circuito por las calles céntricas de San Gil, Saojoel Terón de la Cuarta Microvuelta a Santander en donde el público puede disfrutar de los pedalazos de la nueva sangre del ciclismo nacional 20 giros tuvieron que hacer los corredores de la categoría prejuvenil conformándose durante el transcurso de la prueba de una fuga integrada por Héctor Ferney Molini y Dayan Eduardo Guzmán primero y segundo en la clasificación general Los ciclistas del equipo Arcaúco Ingeniería de Vías cabalgaron más de la mitad del trayecto en punta de carrera incluso sortearon dificultades mecánicas del líder que tuvo que cambiar dos veces de bicicleta El gesto solidario de su compañero Dayan Guzmán de esperarlo para recomporar el camino perdido le permitió a la posa ganar la etapa que terminó frente al palacio episcopal Seliando un pacto de honor entraron triunfantes al punto de meta El triunfo como queríamos ganando el prólogo y la segunda etapa y el día de hoy llegando a un fuga con el compañero Guzmán y pues no, gracias a Dios gracias a don Ernie Casayas a todos los que nos patrocinan a Arcaúco Ciclismo a Ingeniería de Vías Monsalud y a todos los que nos colaboran Decidimos irnos desde el premio de montaña y pues se nos dieron las cosas como lo hemos planeado Bueno, ¿qué pasó en esas últimas vueltas? ¿Dónde tuvo algunos mercantes? Sí señor, pues la máquina me falló pues se dañó el tensor pero pues compañeros me prestan otra bicicleta y gracias, así pude terminar El cundinamarqués Cristian Raúl Pavón del equipo Moto Raúl Bobinao Zanat se llevó los máximos honores de la categoría preinfantil tras salir avante de las arremetidas de Juárez Eban Rojas y Eseban Mejía Bastante alegre de haber culminado con las dos etapas un muy buen trabajo de mi equipo muy dura la verdad la etapa del día de hoy lo hemos culminado gracias a Dios ayer nos mentalizamos en el día de hoy trabajar duro ya que teníamos un segundo puesto muy cerca y pues nada, gracias a Dios que no hubo caídas nada y logramos ganar Al que se le escapó el título a falta de 100 metros para que concluyera la competencia fue a Cristian David Rico pues después de transitar cómodamente con su espadrón de arcabuco ingeniería de vías terminaron enredándose entre ellos mismos generando una caída introspectiva el entrevero si bien le costó la corona Rico fue aprovechado por su alidad de fila Jonathan Eciben Chávez para alzarse con el triunfo de la categoría juvenil nada, pues una etapa bastante rápida la verdad todo el día se llevó un ritmo muy agotador pues mi equipo ha sabido afrontar este ritmo nada, pues al final nos hemos llevado a la victoria pues lamentablemente tuvimos una caída a falta de 100 metros pues a mi compañero Jason Leandro se le ha ido la bicicleta y bueno, hemos caído encima de él y bueno, esperamos que hayamos obtenido el título bueno, agradecerle a mis pasos rocinadores al ingeniero Pedro Contecha ingeniería de vías al doctor Carlos Montealegre Monsalud al profesor Jair Bernal a Diógenes Camargo Pedro Camargo a mis padres y a mis hermanos pues al comienzo de la etapa tuvimos unos percances mecánicos bueno, hemos sabido pasarlos hemos podido llegar ahí con mis compañeros al final el líder mis dos compañeros se cayeron y la verdad no nos hemos dado de cuenta en la rama femenina menor en Luis Alejandra Malagón de Boyacá obtuvo el primer lugar le secundó la sanjileña María Jimena Díaz seguidamente se ubicó la homanguesa María Uribe la decena de espectadores que disfrutaron apreciando los giros de los ruteros en el casco urbano de la Perla del Ponce es un apoyo al trabajo del Club Ciclo San Gil que con todas las dificultades sabían si por haber lograron salir avantes en la organización y Chau.